Confrontando el silencio Diario de un compósito Segundo de los vídeos dedicados a este maravilloso libro de Toru Takemitsu He descubierto que Chejuco se ha convertido en un área de minas abandonadas Una imagen anterior vívida del sitio Es un lugar de trabajo de amargas disputas laborales Y se ha convertido en una realidad de cabañas abandonadas de mineros Estando lastimosamente maltratadas por el clima y el viento Un cráter lleno de algas y una pila de desperdicios Eran sólo un patrón de ruinas desérticas Estuve allí incómodamente tomando el escenario Como todo mezclado en un paisaje lírico Había capas y capas de gran silencio Y estaba empezando a sentir que no tenía sentido resistirlo Nunca he visto las ruinas alrededor del río Nilo Pero supongo que esas ruinas y la escena que estaba observando Compartían las mismas cualidades No sé Pero me parece que los humanos Vivir no hacen otra cosa sino vivir Apilamientos de piedras y ruinas La historia de Sócrates haciendo robar la piedra Para cortar la luz del sol Para tapar la luz del sol Es la historia de la humanidad La verdadera naturaleza de la historia Es algo que no puede ser planeado Porque es sólo mientras vive Que un humano verifica su propia vida Nada puedo hacer sino caminar en el camino Dejado por la piedra de Sócrates Todo el mundo transita este camino infructuoso Saliéndose del camino de la historia Este despliegue de la historia de la humanidad No tiene nada que ver con el fatalismo O con principios eternos Eternos Y allí confrontándolo Resolví en cara del silencio Mientras pueda soportarlo Esto es disciplina Dentro de nuestra notación musical occidental Los silencios tienden a ser Situados dentro de consideraciones estadísticas Pero este método ignora Los procedimientos básicos de la música En realidad no tiene nada que ver con la música Igual que uno no puede planear su vida Uno no puede planear su música La música es o sonido o silencio Mientras viva escogeré el sonido Como algo para confrontar el silencio Y ese sonido debe ser un sonido único y poderoso Pequeño comentario aquí Esta idea de confrontar el silencio Va a ser, como veremos Común a muchos de los escritos Que os traduzca Y de alguna manera Iremos sacando la conclusión De que para Takemitsu El silencio es la muerte Es la destrucción Es lo que no existe Lo indominado Mientras que el sonido Se convierte en la vida No es este lugar De explicaros Porque cuando Takemitsu Dice un sonido único No se refiere a lo que musicalmente Numeríamos un único sonido Pero simplemente tenerlo en cuentas Me pregunto si la tarea del compositor No debería ser La de presentar La forma básica Y una alterada De la música Me gustaría borrar Me gustaría borrar todos los excesos Para ser capaz de Aprender el sonido esencial En mi camino de vuelta De un festival de música contemporánea Me paré en el jardín de musgo De Kyoto Parecía simple Pero en sus logros técnicos Lo encontré Muy alejado de mi gusto No me gusta La artificialidad Consciente de sí misma Incluso componiendo Las técnicas Hacen falta Para construir sonidos Y dar forma A una pieza de música Pero incluso así La aparición De algo Sin esfuerzo Se considera Una técnica avanzada Al mismo tiempo Una técnica Majestuosamente brillante No es la marca De un maestro Y no debe ser admirada Pero todo esto Es muy natural El término Antivirtuoso Parece tener Una profundidad espiritual Enorme Pero en realidad Está muy relacionado Con el intelecto Y al final Está realmente rellegado En la noción De la superioridad humana Sobre la naturaleza Este no es el camino Para confrontar el silencio No podemos evitar El silencio De la muerte Que nos aguarda Por esta razón Hablaba previamente De la gentileza Y la crueldad De la naturaleza Si una obra Depende de la técnica Será Despojada Para la naturaleza Y sus huesos Blanquesinos Se quedarán Como parte Del paisaje Ni el edificio De la historia Ni el de la tradición Se revelan Con facilidad A sí mismos Son como Las huellas Dejadas Por la piedra De Socrates Invisibles Delicados Deseo descartar El concepto De construir Sonidos En el mundo En el que vivimos Existen el silencio Y sonidos Y sonidos Ilimitados Con mucho esfuerzo Deseo tallar Ese sonido Con mis propias manos Para alcanzar finalmente Un sonido único Y debería ser un sonido Tan fuerte Como sea posible En su confrontación Con el silencio He escuchado Gagaku Música De corte En la Agencia De la Casa Imperial Ciertamente Quedé impresionado Por los sonidos Ascendentes Como torres Que iban Hacia el cielo Como un árbol Mientras Las ondas De la música Flotaban A través del aire Y por necesidad Existían En el tiempo Mi impresión Del Gagaku Fue de una música Que desafía El tiempo Mensurable El método Occidental De capturar El tiempo En una forma Gráfica Utilizando Notación Mesurada Y el del Gagaku Son completamente Diferentes En su naturaleza El Gagaku Carece Del concepto De pulso En términos Occidentales Por supuesto Siempre aparece Un cierto ritmo Presente Entretejido Por instrumentos Específicos De percusión Como el Gagaku El Taiko Y también El So Órgano de boca Sin embargo Sirven Solamente Para entretejer La delicada Telaraña Del sonido Intrincado Los símbolos Sugieren Un ritmo Pero es Pero es ciertamente Lejano Al del pulso Humano Como un patrón Es estático Ocasionalmente Se dispara Hacia el cielo Como una flecha Como para Mostrar la dirección Del espíritu En esta arena De sonido Incluso El carácter Básico Y primitivo De los instrumentos Contribuye A la creación De una armonía Misteriosa Pareciéndose De esta manera A las propias Obras De la naturaleza Hay incluso Una cualidad Sensual Sobre los delicados Intervalos Que resisten Que se resisten A ser clasificados Por los medios Usuales La heterofonía Se presenta Como salpicaduras En el arroyo Del sonido Y sin embargo Suena Apropiado Un inciso Aquí Este arroyo Del sonido Yo sospecho Que puede ser Un precedente Porque estamos Con un taquemitsu Muy jovencito Del posterior Mar De los sonidos Del océano De la tonalidad El instrumento Más importante Aquí Es el show Mi impresión De los sonidos Ascendentes Y del secreto De El Inconmensurable Tiempo metafísico Parece Que se basa En el sonido De ese instrumento El sonido En el show Se produce Inhalando Y exhalando El sonido Resultante Continuo Continuo Y sin ataque No genera Pulsos externos Sino que Despierta Un ritmo Latente Interno Delicados Racimos De sonido De sonido Balanceante Rechazan El concepto Del tiempo Cotidiano Recuerdo 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 ahora A Pierre Reverdy Diciendo Solo el silencio Es eterno Crear el sonido Inhalando Y exhalando Resulta En una continuidad Sin fisuras Mientras 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 que Las pausas En un drama No Poseen Un cierto Sentimiento De viveza El arroyo De los sonidos De un show Tiene Un reposo Eterno Sobre él El gagaku Revela Una fuerte Influencia budista Escuchando El arroyo De los sonidos Es posible Imaginar El concepto De lo transitorio Pero no necesariamente El de lo sin vida De hecho Inhalar Y exhalar Son la historia De la vida Hay también Algo En las pausas De un drama No Que tiene que ver Con la eternidad Mucha De nuestra música Tradicional Tiende Hacia Un sentido Del tiempo Metafísico Inconmensurable Las cualidades Únicas De esta música Se perderían Si uno empezara A flirtear Con la forma Externa Pero necesito Tiempo Para explorar La sustancia Real De esa idea La música Occidental Ha sido Cuidadosamente Clasificada Dentro de un sistema Muy estrecho De sonidos Y su presentación Ha sido Anotada Escrita De música De manera Sistemática Los silencios Dentro de una partitura Tienden a situar Dentro de compromisos Matemáticos Aquí el sonido Ha perdido su fuerza Dentro de la limitación De la funcionalidad Nuestra labor Es revivir El poder básico Del sonido Esto puede ser Solo Esto se puede conseguir Solo Por un nuevo Reconocimiento De que es realmente El sonido Yo no sé Yo no sé Si el gagaku Satisface Esos requerimientos Pero sé Que en este Arroyo de sonidos Que es el gagaku Hay una riqueza De sonido Sin fisuras No dividida Por clasificaciones Rígidas Que puedan ser Reconocidas Me he referido Al arroyo De los sonidos Esto no es Solo una descripción Impresionista Sino una frase Que pretende Contrastar Con el método Usual de construcción En la música El de superponer Sonidos Uno encima de otro Esto no es Un asunto De crear Nuevo espacio Simplemente Dividiéndolo Entre paréntesis Para mis queridos Exalumnos Ritmo aditivo Ritmo divisivo Ritmo de contorno Lo recordáis Sino que Plantea una cuestión Admitiendo Una nueva percepción Del espacio Y dándole Un sentido Activo No sería posible Descubrir Un mundo Inesperado E inexplorado Es lo mismo Que reconocer El sonido Como un objeto Escuchando el show Empiezo a crear En una aproximación Básica Creativa Al espacio Negativo El mundo Externo Y el interno Están llenos De vibración Existen En este arroyo Del sonido infinito Yo creo que es mi labor Capturar Un simple sonido definido Un único sonido definido La recreación Y el revival Del gadaku Que ha sobrevivido De manera tan milagrosa Por tanto tiempo Sería anacronística En este mundo moderno Y yo personalmente No tengo un deseo particular De colaborar A esta resurrección Sin embargo Quiero dar Pensamiento Muy serio A algunas de estas cosas Que el gadaku Sugiere Al músico contemporáneo Acabo así Este capítulo De todavía Un takemitsu Muy jovencito Escribiendo Lo que él llama El diario De un compositor Son unas pocas entregas más Que creo traducir Completas Es muy posible Si encuentro los medios Para ello Que haga un inciso Hablando de técnicas De producción Del sonido japonesas De técnicas De producción Del sonido japonesas Digo bien No de música japonesa No soy experto en ello Ni sería siquiera útil Para como Takemitsu Se refiere a ellas Muy muy a menudo A lo largo de sus escritos Entonces Si puedo Haré ese inserto Que va a ser Una referencia Muy útil Para mucho de lo que venga Y por lo demás Una vez que acabe Con este diario Del joven takemitsu Será otro vídeo Más Otros dos A lo sumo Probablemente Pase directamente A selecciones Muy directas De algunos De sus pensamientos Musicales Y como algunos De vosotros sabéis De su simbología Que es un tema Que he estudiado bastante Que he estudiado bastante